Sí, señores, la gente que está esperando, pónganme el video de Gorriarán. ¿Cuántas veces lo hemos puesto? Lo han puesto. No, Juan. Este es nuevo. Estas son imágenes del día de hoy. Estas son de hoy. Muy bien. Así sigue entrenando Fernando Gorriarán, sigue todavía ahí con la gente especialista, sigue sin entrenar al parejo. Bonita novela la que nos estamos armando con Gorriarán, ¿eh? Dos semanas nos ha dado este hombre. Bien, bien, bien. No, bueno, la verdad es que está más que cantado que no va a jugar el domingo. Es difícil. Hoy habló Fentanes. Es más, habló Fentanes. Ahí pónganme o no, por favor, lo que dijo sobre Fernando Gorriarán. La parte esta donde dice Gorriarán y lesionados, ahí tenemos el SOT de Eduardo Fentanes, que habló el día de hoy el técnico de los guerreros. ¿Sí lo tenemos? Sí lo tenemos. Pero bueno, si llega a jugar me parecería hasta... Arriesgado, sí. Irresponsable, ¿no? No debe jugar. Creo que debería... ¿No lo vamos a poner? ¿No lo oyeron? Ah, sí, una entrevista de Eduardo Fentanes. SOT. SOT Fentanes Gorriarán lesionados. He hecho. A ver, ¿qué es lo que dijo el técnico de Santos ahí en un instante para que... Pues, ¿qué dijo el día de hoy? ¿Y cuándo esperan también a los seleccionados que los espera ya mañana? A ver, si lo van a poner o no, si no, para hablar nosotros, ¿ah? Sí va a contar con los seleccionados. ¿Qué te están diciendo? Sí, va, va, listo, vámonos. Pues, nos fueron los seleccionados, ¿no? Harold, Félix y Carlos, además de algunos juveniles, como el caso de Mariscal, pero no estuvieron ellos, pero bueno, obviamente están viviendo experiencias positivas en cuanto a la... La experiencia, ellos los tendremos mañana por la tarde, ya podremos mañana entrenar con el plantel completo en ese sentido y, bueno, el resto de los días que nos quedan previo al partido. En cuanto a Baja, sigue Geraldino en su tratamiento que tiene ya algunas semanas. El caso de Gorriarán, que como bien saben, también está con un tratamiento donde vamos valorando día a día su evolución física, técnica, ¿no? Y, pues, sería, bueno, el caso de Díaz, obviamente, que es un proceso más largo y actualmente Joel García también trae ahí un tema que no le está permitiendo entrenar, ¿no? Fuera de ellos están los demás disponibles a entrenar. Pues, ahora, de las declaraciones, Feltanes, sigue día a día, Fernando Gorriarán, como aquí lo ha comentado, pues, se ve difícil, ¿no? ¿Qué puede jugar, Jorge? Sí, por el tipo de movimientos que se está realizando se ve muy complicado. O sea, ¿ya dieron la solución ustedes ayer o no? O hasta mañana jueves con las fichitas. Pues, ayer el chato decía que debe entrar el mudo. ¿El mudo? El mudo. El mudo. Sí, de acuerdo a la última alineación de Santos. De acuerdo a la última, que Rivas, Cervantes y Gorriarán adelante, dice, pues, que salga Gorriarán y que entre el mudo, que me parece lo más lógico. Que el mudo haga esa labor de desgaste, de presionar, de ir a chocar, digamos, con los defensas. Entonces, aquí obviamente pierde Santos esa creatividad, esa ida y vuelta que tiene Gorriarán en el mediocampo, ¿no? Que sí sería...